Hola, soy Javier y soy el hermano de la Meri. Hola, soy la Meri Che y soy la hermana de Javier. Muy bien, ahora la Meri os quería explicar la necesidad, la conveniencia de tener unos papis para explicar sus cosas y la necesidad y la conveniencia de tener unos hermanos para explicar también otras cosas. ¿Verdad, Meri? Sí. Bueno, tener a mis padres, ellos tienen la edad, ya son los primeros mayores, y a mis hermanos explico unas cosas y explico a mis hermanos otras cosas. Muy bien. ¿Por qué? Porque a los papis, pues con su edad, pues tienes más confianza para explicar una serie de cosas y a tus hermanos, que son más jóvenes, les explicas otras. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué les explicas a los papis? Pues explico mi vida, explico todo lo que yo he hecho, y a partir de ahí, pues tengo una discapacidad. Y... Pero lo importante es que tú te sientes capaz de hacer muchas cosas. Sí. ¿Verdad que sí? A muchas. ¿Desde pequeñita? Desde muy pequeña, pues iba al colegio Santa Ana. ¿Un colegio público? A un colegio público. Y también he ido a hacer actividades y también a muchas cosas, ¿no? Salidas con tus amigos. Salidas a mis compañeros. A mis amigos y también, pues iba a trabajar también. Y ahora estás trabajando. Y ahora estoy trabajando. Y cada uno de unos años, pues, comienzo a trabajar. Y a partir de ahí, pues, tengo mis estudios, tengo... Unas experiencias. Unas experiencias. Que explicas a tus papis. Y... ¿Verdad? Y explico a mis padres también. ¿Y hay otras? Y hay otras que explico a mis hermanos. Muy bien. ¿Y tus papis los necesitas? Sí, también. Porque te dan... Porque me dan apoyo. Uh-huh. Y porque... Y porque me siento más protegido. Muy bien. Porque se hacen mayores. Porque se hacen mayores y tienen una edad. Tienen una edad. Y entonces, a tus hermanos, también los tendrás ahí siempre. También. Para continuar sintiéndote... Más protegida. Muy bien. ¿Y qué más? Y... Y a cabo de unos años, pues, tú siempre estarás con tus hermanos. Se gritaré con mis hermanos y con mis padres. Pues, pues, eso es un poco lo que os queríamos explicar. La... La conveniencia de tener unos hermanos que la apoyen, ¿verdad? Sí. Que estén con ella y que la entiendan. ¿Verdad? Y que puedas contar siempre con ellos. ¿Verdad, Mary? Sí. Muy bien. Pues, eso es todo. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.